Bueno, ya veníamos contando que esta legislatura sonaba diferente. Hasta ahora era por el Gobierno, reconociendo ámbitos de mejora, lo de autocrítica no, porque no se estaba criticando a sí mismo, sino a un Gobierno anterior, pero sí reconociendo ámbitos de mejora, encarando la patata caliente de la sanidad pública, reuniéndose con todos los agentes, incluso con algunos con los que llevaba tiempo sin hablar. Bueno, en fin, que parece que el nuevo Gobierno vasco tiene nuevas formas, y por cómo ha empezado hoy la legislatura, la oposición también. PNVPS y HBildu, se lo hemos contado desde primera hora, han llegado a un acuerdo para revisar el modelo de las OPEs en Osaquidecha, el tema que les enfrentó día sí, día también, en la legislatura anterior. María Cortajarena, portavoz parlamentaria de HBildu, ¿qué tal, Arrocha León? Arrocha León, pues muy contenta hoy de retomar la actividad, porque es verdad que comentábamos que hasta ahora, bueno, parecía que los cambios en las formas se daban por el Gobierno, pero es que la oposición no ha tenido oportunidad de desarrollar su actividad, porque realmente hemos estado siete meses muy largos sin una actividad parlamentaria regular. Hoy retomamos esta actividad, y sí que es verdad que se inicia con un acuerdo de Osaquidecha, con un tema que, como tú decías, lo hemos discutido con mucha pasión, además, en este Parlamento en numerosas ocasiones, y quizá la novedad hoy es que se reconoce que lo que Euskal Herria Bildu decía en aquel momento era verdad, y que el declive de Osaquidecha, más allá de obedecer a unas situaciones, digamos, de época que puedan estar vinculadas con el envejecimiento de la población, o lo que es el pasado una pandemia, pues tiene que ver también con cómo se ha gestionado, y que había cosas que tenían que cambiar de raíz, como es las políticas de contratación y las políticas de personal, y en este sentido, pues bueno, se plantea el acuerdo de hoy, que curiosamente, fíjate que surge de una iniciativa calificada casi como una agresión, en el inicio de la actividad del curso político, supongo que los oyentes recordarán que, bueno, se puso en cuestión el que nosotras hubiéramos registrado 200 iniciativas, el que, bueno, pues que, y se calificó además como tal, como una agresión, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que demuestra es que nosotras, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, nos hacemos cargo de la situación que estamos viviendo en este país, nos hacemos cargo de los problemas que tenemos, y ponemos encima de la mesa propuestas, y que estamos dispuestas a colaborar en la resolución de esos problemas. En la legislatura pasada habría sido posible este acuerdo, ¿qué ha cambiado? Bueno, yo creo que lo que ha cambiado de entrada ya es reconocer que tenemos un problema con los aquí de Echa, porque quiero recordar que aquí en la anterior legislatura se negaba la existencia de ese problema, y si se llegaba a decir de alguna forma que había una especie de complot liderado por Euskal Herria Bildu, que hacía que esto se estuviera convirtiendo en un problema, pero no se reconocía este tema de las OPEs, que hoy ha sido motivo de acuerdo, pues se ha negado, pese a que los trabajadores y trabajadoras se tuvieron que presentar a una OPE sin conocer el resultado de la anterior, ¿no? Y, bueno, pues ahora cambia que se reconoce la existencia de ese problema, y, bueno, pues ahí todas y todas nos movemos, porque la política también va de eso, y se puede conseguir un acuerdo de eso que se calificaba como agresión. ¿Y hacemos bien en presuponer que esto significa algo más que un acuerdo puntual? ¿Esto va a tener más recorrido? Me refiero a la colaboración o a los pactos entre EH Bildu y PNV y PSE. Es verdad que la legislatura pasada al final también cambió el tono, y cerca de las elecciones de repente llegaron varios acuerdos en varias leyes. ¿Esta es la EH Bildu que vamos a ver en esta legislatura? A ver, hubo acuerdos a lo largo de toda la legislatura, es verdad que hubo una última traca, pues porque se quiso arrear, ¿no?, para apretar ahí el calendario legislativo y sacar algunas leyes, pero hubo acuerdos a lo largo de toda la legislatura, y se reconocía así también, ¿no? Lo que pasa es que, como se decía una cosa y la contraria, pues, bueno, luego se alimentan imaginarios colectivos. Yo creo que este gobierno tiene una ventaja, y es que Euskal Herria Bildu lo dijo muy claro al principio de la legislatura, lo dijimos a lo largo de toda la campaña, pero también en esto insistió Peyo Chandiano mucho en el debate de investidura, y fue que nosotras nos hacemos cargo del momento que está viviendo este país, de los problemas que tiene, de los retos que afronta, y que nosotras nos hacemos también responsables de la resolución de los mismos. Y en ese sentido dijimos que es un momento para colaborar, que entendemos que por eso el modelo de gobernanza tenía que tender a esa colaboración que supera, creo, el ámbito de los partidos políticos, y también hemos dicho que a la vez que eso desarrollaremos nuestro papel de control al gobierno, que en una democracia saludable es un papel fundamental. Pero ahora llega la prueba del algodón, llegan los presupuestos. Bueno, veremos lo que dan ese debate, pero es verdad que el otro día también en la comparecencia que tuvimos con el consejero Dan Yu, creo que es así, ¿no? Bueno, Pello lo comentaba también, yo creo que estamos en un momento en el que, fíjate que ha sido un inicio en legislatura, en el que hemos hablado mucho de la desafección política, se ha hablado de esa lejanía, digamos, de la ciudadanía, de los problemas y de sus problemas, digamos, con respecto a la política, y creo que en este momento tendríamos que hacer una reflexión y analizar cuáles son esas preocupaciones principales que tiene la ciudadanía y hacer un esfuerzo para llevar eso a la primera línea política y también, por qué no, al debate presupuestario, ¿no? Creo que una de las máximas preocupaciones es osaquideza y el deterioro del sistema de salud, pero están también las dificultades de emancipación que tienen los jóvenes, con la vivienda, está todo lo relacionado con los cuidados, están las políticas de transición energética, bueno, todos esos debates que son los que tenemos que llevar ahí, ¿no? Y ahí también es verdad que habrá que plantear políticas audaces en lo presupuestario porque parece que tampoco es un momento en el que la recaudación vaya como se preveía y, bueno, pues ahí habrá que ser también audaces y ver qué opciones se plantean, pero hay que ser, digamos, que hay que ir a esos temas que son los que realmente preocupan a la ciudadanía. ¿Vamos a ver un cambio en esta actitud pactista, en estos acuerdos, cuando llegue el debate del autogobierno? ¿Va a ser ese el caballo de batalla, el campo en el que se va a desarrollar la pelea, la pugna política en esta legislatura y después de lo visto ayer, igual también en el campo de la memoria? Yo creo que lo que va a ser, desde luego, sin ningún tipo de dura, es el debate de la legislatura. Esta es la discusión, el debate, digamos, en mayúsculas de esta legislatura y a nosotras no nos cabe ninguna duda que tiene que ser un debate que tiene que ser sobre el nuevo estatus político. Creemos que en este sentido es en el que deberíamos estar trabajando porque el punto de partida, además de ser un estatuto de Guernica incumplido en 45 años, es también que el propio gobierno vasco ha reconocido una y otra vez y lo hizo por escrito en un libro, pues que el nuestro es un autogobierno absolutamente erosionado y limitado. Y eso hace necesario que el debate se centre en relación a las competencias que van a ser fundamentales para afrontar muchos de los retos que tenemos entre manos, los vinculados con osaquideza, con la capacidad que tengamos para decidir el número de profesionales, un salario mínimo interprofesional vinculado a nuestra realidad socioeconómica, todas esas cuestiones van a requerir de más soberanía, pero necesitamos también que después esa soberanía esté blindada y que no sea erosionado en las instituciones del Estado. En este sentido, nuestra posición es clara, creemos que hay agua para que se dé este debate, creemos que además es un debate que más allá de los partidos políticos tiene que tener el concurso de lo que son los agentes sociales que conforman esta sociedad para hacer un acuerdo lo más amplio posible y después ir con ello a Madrid. Veremos lo que da de sí el debate, pero para nosotras este es un tema crucial. Bueno, pues tenemos cuatro años por delante y ahora tiempo de ver qué es lo que da de sí este primer acuerdo de legislatura. He dicho primero, igual me extralimito, este acuerdo con el que ha comenzado la legislatura. Habrá que ver si hay más o no. Nerea Cortajarena y H. Bildu, gracias por acompañarme y por estar con nosotros en esta ventana Euskadi y hasta otro día. Ha sido un placer, Escarica Escuela.